Así como decían los antiguos, el sueño y la muerte son hermanos. El leer y el escribir son hermanos también. Cuando estamos leyendo, estamos escribiendo el libro que queremos leer. Entonces, son estos círculos que les digo, los que hacen las edades de oro de las civilizaciones y de las culturas. Si pensamos, por ejemplo, en Atenas, pues en Atenas el círculo era como cinco personas, era pericles, aspasia y anaxagoras. Y ya ellos hicieron esto que ahora catalogamos como la edad de oro. No se dice a veces en el siglo de oro griegos en el siglo de pericles. Una sola persona, diez personas, doce personas. Podemos, si queremos, desde este círculo, que ya lleva quince años, quince años de actividad, quince años de emoción, quince años de congruencia, quince años de memoria, establecer, ¿por qué no?, un renacimiento cultural. Siempre leemos la historia como lo hicieron nosotros. Renacimiento en Florencia, es decir, pero ¿por qué no es el uno de nosotros? Renacimiento en Querétaro, renacimiento querétaro. Una de la independencia de pensamiento, una del amor a la poesía, una de la finalidad de la cual a lo que realmente vale. Y para culminar, yo me siento medio emocionada, sobre todo, al oírle a usted dar ese testimonio de concurrencia de Don Hugo. Pasaron los años, pero usted lo recuerda, y ahora nos lo transmite, y yo no lo sabía, y me hace recordar, y me da una fe inmensa, y me da como fuerza, ¿no?, como espíritu, de alguna manera concentrada, que se contagia. Esos son los buenos virus que se pueden contagiar, ¿verdad? La fuerza del espíritu. Para seguir, no solamente seguir adelante, sino para dar sentido, y estar muy cierta que ya no estaba, la fidelidad de la vocación. Y la fidelidad al saber, aunque no se transforme en dinero, ni en fama, ni en salir de la televisión, ni nada de eso, sin embargo, sabemos que de las culturas y de las civilizaciones, los políticos se olvida su nombre, se van, cada vez se acuerda de ellos. Los militares, peor tantito, porque bueno, pero lo que queda, lo que perdura, lo que es eterno, son las frágiles flores de la poesía y de la vida, de la poesía y de la música. Las frágiles flores del lenguaje, esas son eternas. Y alrededor de esa eternidad nos hemos congregado hoy y cumplimos 15 años de celebrarles. Gracias por invitarme a todo corazón.